Ay, bajo el cielo triste lloré, me río cauca el testigo en mi lamento, y tu Dios bendito que lo ve, ay, ya danos la cura al sufrimiento, o acoge mi tanoja, yo me voy, con la misma mis ojos, yo me voy, el amor de mi negra ya no soy, mi negra se enojó y se reveló, y perdí de la vida, se la doy, me entrego hasta mi alma, al son de los cueros, voy bajando el río, si oyen los... Ciertamente creo que es necesario cambiar el concepto de consolidación territorial por el concepto de paz territorial, con la convicción de que eso no es solamente un asunto semántico, porque no se trata de cambiar palabras, sino que el concepto indica el modo, el lugar, el momento, y los responsables de las acciones. Y yo entiendo perfectamente que efectivamente se trata de que en La Habana actualmente se está negociando el poder de las FARC. es decir, lo que ellos mismos podrían denominar su honor militar y político. El Bajo Cauca es la chapa o la hebilla de un gran corredor estratégico, un corredor que tiene varias direcciones, yo voy a citar todos muy evidentes, un corredor que va entre la costa, el centro de Antioquia y el Catatumbo, prácticamente el oriente y el occidente de Colombia, ligado con el centro, por lo menos, de Antioquia. Hay uno entre el centro de Antioquia y la costa y otra entre el oriente, Urabá y Golfo de Morrosquicho. Para cualquier cosa eso es un corredor. Hay inclusive otros menos evidentes. Este es un corredor, inclusive yo proyecto una carretera entre Turbo, Caucasia, Magdalena, Medio, Puerto Berrío y Bogotá. Quien domine ese corredor tiene tránsito panorámico desde el centro hacia el norte y desde el oriente hacia el occidente. Lo curioso es que el Estado colombiano nunca vio eso, pues nuestros gobernantes nunca vieron eso, y el Estado colombiano nunca ha dominado plenamente esta región. ¡Debemos preparar la pista para el gran avión! ¡El avión! ¡El avión que se está preparando para llegar a estos territorios! ¡Donde todos y todas sabemos que vienen más! ¡Para nuestras madres no podemos revivirlas! ¡Para nuestras madres no podemos revivirlas! ¡Para que se los están caídos tampoco! ¡Para que no revivirlas! ¡Pero sí podremos preparar esto para que aquellos que vienen puedan aterrizar tranquilamente en el territorio! ¡Para mgrenar el doctor! ¡Si me gusta! ¡Pero entonces volvamos a ser lo que fuimos! ¡y podemos aportar desde lo que somos! ¡ трудismo now! O sea, o sea que, ¿Dos menos el que trabaja en español puede aportarte sus herramientas? ¡Claro! Y yo, yo puedo aportar desde lo que sé. Y usted puede aportar desde lo que quiere. No hay dinero. ¿No? No. Pero la gente que no ha estudiado no va a poder aportar. Pero eso no significa que no pueda enseñar valor. Y aquella gente que está enferma, por ejemplo, mi amigo Juan Pedro, el que está enfermo de la columna. Eso no quiere decir que no pueda caminar junto a nuestros hermanos. Pero está bien. ¿Sabes qué? Nos vamos a hacer amigos. Nos vamos a unirnos. ¡Los compañeros! ¡Los compañeros! ¡Lotra vez si se puede! ¡Vamos a los años! ¡Los compañeros! 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 ya no es un momento común y corriente. Estas generaciones nuestras no tienen en sus manos un asunto baladí, cualquier cosa por resolver. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de voltear una página vergonzosa de la historia colombiana, que tiene muchísimo tiempo, años, decenios, que es la confrontación política armada en Colombia. Es posible que si no somos capaces de movilizar la opinión pública, la conciencia popular en la defensa de este proceso, estas generaciones nuestras pasen a la historia como unas generaciones más vergonzosas y vergonzantes que dejamos por herencia a nuestros hijos y a las generaciones por venir, una guerra. El presidente de la República lo ha dicho, no lo ha dicho cualquier persona, es el personero del Estado, es el jefe de la nación y desde esa responsabilidad hace una lectura de la historia, interpreta la historia y dice y reconoce, aquí hay un conflicto político, quiere decir, aquí nos estamos matando por razones políticas, se dice que la guerra colombiana es una guerra rural, que las grandes ciudades no tienen nada que ver con esto, ni les pasa nada con esto, si hay paz o hay guerra, las cosas siguen igual en las grandes ciudades, falso, falso, profundamente falso, les doy este dato, Medellín, nuestra capital, en Medellín viven 550 mil personas desplazadas de la violencia, de más de 640 municipios de Colombia, Medellín es un campamento de refugiados. En el Río Cauca el testigo es mi lamento, y tu Dios bendito que lo ves, hay allá darnos la cura del sufrimiento, oh mamá, tienes tiempos de paz, thank you girl, La, 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 la Oh, mamá Tienes tiempos de paz Thank you, girl La, 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 la Oh, ah